Las malas condiciones de la supercarretera no afectaron la afluencia de turistas de Sinaloa, la capital duranguense y su región serrana en este 2015, aseguró el secretario de turismo José Ángel Reynosa. En ese sentido, se esperan visitantes en esta época decembrina. Tenemos muy buenos resultados de enero a octubre, lo estaba comentando ahorita, ayer tuvimos una reunión con el director regional de OMA, obviamente son aeropuertos, con un incremento de enero a octubre, un 22.3%. Tenemos obviamente las ruas terrestres, que en lo personal, los datos que tengo, no se ha modificado el número de turistas que no han podido venir por la carretera. Tenemos hasta la fecha ahorita los mismos números, sabemos que septiembre, octubre y noviembre, comparado con el año pasado, que todavía estaba Texas Rising, pero siguen los mismos números. Este año no lo tuvimos y yo creo que la ocupación hotelera sigue al mismo ritmo que el año pasado. Gracias. 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 Gracias.